¡Hola! ¡Sí! ¿Señor Conejo? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Ha dejado...? ¡Ah! ¡No me diga! ¿Y dónde lo dejó? ¿Ah? ¿No me quiere contar? ¡Ah! Bueno, entonces voy a enviar a Ciro para que busque. Sí, sí, se portó muy bien estos días. Se ha portado muy bien. Y a ver, le voy a preguntar. ¿Y se va a seguir portando bien, Ciro? ¿Sí? ¡Ah! Y dice que sí. Bueno, felices Pascuas a usted, señor Conejo. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¿El huevito? Sí, llamó el señor Conejo, hijo del Conejo de las Pascuas. Dice que escondió unos chocolates para alrededor de la casa. Lo tenés que ir a buscar, ¿eh? ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Ya! A ver dónde lo habrá escondido. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No sé dónde! ¡No, no, yo no sé! ¡A mí no me dijo nada! ¡Vamos, buscálo! ¡El conejo lo escondió! ¡Vamos, buscálo! ¡El conejo lo escondió! A ver, vamos. Yo te acompaño. ¡Vamos a buscar! A ver... A ver, busquemos, Ciro. ¡Una broma! ¡No, qué broma! ¡Un secreto! A ver, vamos a buscar. Yo te acompaño. ¿Me apareció o no? Por ahora no. A ver, Ciro, vení. A ver, por acá busca, vení. ¿Ahí? Ahí hay algo, me parece.